Ufff Chicos, no sabía realmente si hacer este vídeo O sea, no lo sabía porque me parece una auténtica locura O sea, me parece muy divertido, pero me parece una locura Y me parece que voy a perder todas las carreras, ¿vale? Me parece que la voy a liar muy parda Pero bueno, vamos a intentarlo, chicos Buenas a todos, viciados, soy Flyber y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacerlo todo, pero todo al máximo En Mario Kart 8 Deluxe, chicos Y vamos a hacer un reto que me habéis puesto en los comentarios Que me parece bestial O sea, me parece que es imposible totalmente que gane Imposible, pero bueno, voy a intentarlo O sea, voy a intentarlo, pero para echarnos unas risas Y para ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿vale? Yo con quedar en el podio ya lo fliparía O sea, con quedar entre los tres primeros ya me parecería bestial Entonces, vamos a ir en línea Y el reto, ¿en qué consiste, chicos? Pues muy fácil y no es tan fácil, en realidad Tengo que, ojo, ¿eh? Jugar con este mando, ¿vale? No solo eso, jugar con el giroscopio Que vale, que algunos me decís Que jugáis con el giroscopio y ganáis y demás Vale, pero estáis acostumbrados Y alguien me dice Ya, ya, pero es que te acostumbras muy rápido Bueno, más o menos, ¿vale? Las primeras carreras te cuestan Luego, cuando lleves unas cuantas Seguramente, pues fácilmente Lo hagas bien, ¿no? Pero al principio es normal que cuestes Piensa que no estoy nada, nada acostumbrado A esto, ¿vale? Solo he jugado cuatro carreras En un vídeo que grabé hace poco Y poco más Entonces voy a jugar con el giroscopio Con este mando Voy a jugar con la combinación más lenta De todo el juego Que no la peor La más lenta, ¿vale? La que menos velocidad tiene Luego, además Voy a jugar con moto Que además sabéis que la moto Me da bastante mal Voy a salir mala aposta O sea, no voy a salir con turbo Nada más empezar la carrera Voy a salir último, vaya Y además No puedo usar objetos En toda la partida O sea Es imposible Es imposible ganar Completamente Y el que me diga lo contrario Miente Ahora, chicos Vamos a coger La combinación Bueno, como veis Tengo todo puesto Del último vídeo Que lo estoy grabando Con la misma camiseta No me he dado cuenta Bueno, no pasa nada Venga Vamos a cogernos A Daisy A ver ¡Uy, qué mona es, tío! Mira, mira A ver, a ver ¡Yupi! ¡Cómo mola, chicos! Nunca la había escuchado Vale La moto Más Con menos velocidad Es la Chiquimoto La Chiquimoto Que ya la usé en un vídeo De hecho De la combinación más lenta Y la podéis ver en el vídeo ¿Vale? Está por el canal No hace mucho Y está bastante guay La verdad Ahora Esto, tío Esto es que es ridículo Es que no tiene ni un punto de velocidad Tiene muchísima aceleración Muchísimo manejo Agarra está bastante bien Pero lo que es Eh Velocidad no tiene nada Ahora Eso El giroscopio Lo activo ¿Vale? Y vamos a intentar hacer algo Chicos Busco partida Y enseguida Continuamos Vale, bien, chicos Estamos ya en una sala Voy a votar Circuito Mario Porque creo que es un circuito amplio Donde hay atajos Y que Más o menos Bueno, pero claro Los atajos no me van a salir No puedo hacerlo Porque no puedo usar objetos Tío No me ha caído No me ha caído yo en eso Tío Ay, que liada Como esto lo consiga Merece un like Pero un super like A muerte Como lo consiga Porque madre mía Esto va a ser muy, muy difícil Oye, estoy por ponerme esto No, no me lo pongo O sí No, no me lo pongo Es que es imposible Tío Es que Es que es imposible Es que no se puede Yo no sé para qué hago estas cosas Tío Bueno, pues sí Me lo paso muy bien, la verdad Ah, tengo que salir mal aposta, ¿vale? Salgo mal Ahora, por ejemplo Eh, eh, eh Vale, vale, vale Espérate, espérate Bueno, bueno, bueno Vale, voy a derrapar aquí Bueno, no sé para qué cojo feto Da igual Si no puedo usarlo Vale, monedas sí puedo coger, eh Ojo, eso sí Vale, me he quedado en la Me he quedado en la hierba ¡No! ¡No, tío! Catástrofe Ya está, ya está Ya no puedo Venga, chicos Bueno, podemos remontar Céntate, Sliver Vamos a ver ¿Por qué me derrape para el otro lado? Tío, la otra vez me pasaba igual Y no lo entiendo Vale, perfecto Bien, bien Voy octavo Pero ojo Que tengo aquí Vale, ¿cómo puede ser Que te esté cogiendo, señor? Uh, tío Es imposible que te esté cogiendo Con esto Es totalmente imposible Vale, vamos a ver Voy a quedar último en todas Voy a quedar último en todas Lo estoy viendo Es que no puedo Bueno, voy a intentarlo Venga, chicos Vamos a concentrarnos ahora Vale Eh, séptimo, ¿vale? Séptimo me estoy abriendo demasiado Quiero cerrarme más, chicos Quiero cerrarme más Vale, voy a volar por aquí No Ah, sí, sí he volado Perfecto No te choques con eso Vale, bien, bien, bien Venga, va Ahí Vale, bien Ahora sí he derrapado Bien, vale Esto es que le coja un poquito el truquito, chicos En cuanto le coja un poquito el truco Puede que ya no sea tan, tan malo Oye, voy sexto, ¿eh? Voy sexto Cogiendo rebufo Bien, bien, bien Eh, vale Quinto No está mal Bueno, bueno, bueno Ojo, ojo Que voy mucho mejor de lo que pensaba, ¿eh? Que estoy acercándome al cuarto, ¿eh? Madre mía No, las verdes para adelante Por favor Para adelante Para adelante C, 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 C Si me quieres Si me quieres tirarás para adelante Por favor, tío Te lo suplico Que me las voy a comer, tío Me las voy a acabar comiendo yo Me va a dar a mí Me va a dar a mí Y no puede ser Que yo no puedo usar objetos para recuperarme Por favor, no me des Ojo, voy cuarto, chicos Voy cuarto O sea De verdad Voy cuarto Esto es flipante Como quede en el podio En la primera carrera Lo voy a flipar muchísimo Venga va, chicos Vamos Se puede Uf Es complicado, ¿eh? Es complicado Pero se puede Bueno, ya voy haciéndolo bastante mejor La verdad Solo hace falta que golpeen al tercero Si golpean mucho al tercero Puedo, ¿eh? Todavía puedo Venga, va Estoy corriendo bien ahora Bueno, más o menos Bueno, más o menos Hasta que me he chocado con la hierba Venga, vamos Vamos, vamos Eh, creo que viene alguien con una planta piraña Me ha parecido escuchar Espero que no me dé Espero que no me dé Eh, buena, buenísima Tengo a José ahí José José, por favor, que te den José, que te den José ¡Oh! Le ha dado Le ha dado Vamos Rebufo No, no hace falta rebufo Vale Con el miniaturbo morado puedo ganarle Vamos Corre, corre Corre, tercero Corre, corre, corre Tercero He quedado tercero He quedado tercero Reto conseguido, chavales O sea, no he ganado Pero es que es imposible ganar, ¿vale? Y ganar es imposible Yo dije quedar entre los tres primeros Y míralo He quedado entre los tres primeros No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos Pues de verdad, chicos Me merece esto un super like Porque no sabéis lo complicado que es O sea, probadlo vosotros si queréis A salir mal Llevar la combinación más Eh, más Más Contra, más lenta Eh, hacerlo con el esquiloscopio No usar objetos Y quedar entre los tres primeros O sea, alucinante Alucinante Vale Eh, estadio Mario O sea, estadio Mario Madre mía Circuito Mario A ver qué tal, a ver qué tal Chicos Este vídeo va a tener cuatro carreras ¿Vale? Solo porque Porque cinco se va a hacer muy largo Yo creo Entonces vamos a hacerlo de cuatro carreras Y creo que puede estar bastante bien Uh, cien Cien Eh, mal Porque es más lento Pero bien Porque así Puede que me adapte mejor A la A las curvas Porque es más fácil Entonces, bueno Vamos a intentarlo, chicos Vamos a intentarlo Eh, a por todas A por todas ¿Vale? Uf, uf También hay que decir Que esto Esta sala tiene Poquitos puntos Tiene mil y pico puntos Mil puntos Dos mil puntos Tres mil Entonces Entonces, bueno Tiempo ventaja Porque no son tan veteranos En este juego Como yo, digamos Pero aún así En serio O sea, jugando así Es que Es que no debería ganar Ni una, tío O sea Ni quedarte entre los tres primeros Ni nada Es súper difícil Vale, venga, va Vamos a ver si lo hago bien Perfecto He cogido rebufo Madre mía Muy buena, muy buena Vale Aquí a saltar ¡No! No, 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 no Bueno, vale Lo he solucionado más o menos Uh, pero ya Ya estoy aquí en el grupito Ya estoy en el grupito Donde vas a recibir aquí Más conchazos Y más estrellazos Que nada Bueno, no pasa nada Voy a ponerme detrás De Bowser Voy a intentar coger rebufo Vale, he cogido rebufo No sé ni cómo Pero he metido en la hierba, tío Otra vez Pero bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La verde, tío La verde random ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Venga, va ¡No! ¡Uy, casi me da! No, otra vez casi me da, tío ¿Pero qué pasa con las verdes? ¿Qué pasa con las verdes? ¿A que al final me da? Vale, bien se ha roto menos mal Porque el rebote me da muchísimo miedo Chicos, venga, va Sexto, sexto Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos como antes Que todavía lo puedo hacer bien Vale, tengo que coger monedas Porque tengo solo una Vamos ahí Vale, moneda cogida Perfecto No, la bomba no Uf, encima parecía que iba a por ella En plan Como que tenía hambre, ¿sabes? Venga, una por aquí Una moneda Bueno, no está mal Por lo menos he cogido una Vale, bien Muy truco morado Ojo, eh Podemos hacerlo aquí bien, chicos Vamos a coger esta moneda Vamos a coger esta Ah, no la he cogido, chicos Me cuesta muchísimo, de verdad Venga, vamos Pero bueno ¿Estoy tonto o qué? Vale, bien He cogido una Ya tengo cinco monedas Nah, ya me va a dar esa roja ¡Oh! ¿Por qué me he ignorado? ¿Por qué me he ignorado? El juego quiere que ganen, chicos El juego quiere que gane Vamos, vamos, vamos Sexto, sexto Todavía se puede Bueno, ganar no, ¿vale? Pero todavía se puede quedar bien Venga, chicos Además hay gente con rojas Hay gente con rojas ahí liando la parda Muy bien, muy bien Muy bien Ojo, ojo, ojo Ojo, vale Voy quinto, voy quinto Si golpean Si golpean aquí al amigo José ¿Puedo hacer algo? Oh, no, no Me he chocado Me he chocado con la hierba No puede O sea, con la tierra No puede ser Venga, vamos Corre, corre, Sliver Corre A ver si quedas por lo menos Uy, la La No, no, no Vale, bien Quinto, 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 quinto Quinto Vale, quinto No está tan mal No está tan mal Quinto es una posición Bastante buena Para esto Para lo que Lo que estamos haciendo Y además creo que había bastante gente Diez personas O sea, que he quedado De la mitad para arriba De la carrera O sea, que no está tan mal Chicos, vamos a la siguiente Que, que bueno Es que si ganara una Sería Sería increíble Sería para ponerlo En mi biografía de Twitter O cualquier cosa Bueno, además A todo esto tengo que añadir Que yo antes En el anterior vídeo Que subí De la combinación De Bowser y Bowser Dije Que en cuanto grabara Me iba a poner a editar Y a subir el vídeo Y he dicho Que ya que me pongo a grabar Grabo del tirón dos vídeos Y así lo adelanto Para mañana ¿Vale? Porque a lo mejor mañana No podía grabar Y así pues ya Lo tenía grabadito ¿Vale? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que son las 2 y 10 de la mañana En España Y estoy aquí Grabando un reto O sea, que es más complicado todavía Porque tengo ya más sueño Que nada Chicos Venga, vamos para allá Ah, no, sí Tengo que salir mal Tengo que salir mal Oye ¿Salí mal en la anterior carrera? ¿Salí mal? Ostras Creo que salí bien En la anterior carrera ¿O no? No lo sé Si salí bien Perdonad Lo siento muchísimo, chicos Pero bueno El reto ya se consiguió O sea que O sea que bueno Eh, eh Aun así He cumplido todo Menos eso Creo Es que no estoy seguro Pero creo Creo que sí que salí bien Creo que subcocientemente No me di cuenta Y salí bien Bueno, no pasa nada Venga, va Vamos a centrarnos en esta carrera Madre mía Cómo me la he jugado ahí Ojo, eh Que le estoy cogiendo yo el gustillo A esto del Del Lo diré Del giroscopio, eh No está mal Vale Vaya verde me han metido Chaval Me han metido una verde De los dioses Por lo menos No, pero qué hago Me he querido rascar aquí Y le he liado parda Bueno, venga, va Vale Oh, noveno 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 Madre mía Qué caos Madre mía La que estoy liando Tío, con lo bien que estaba jugando Con lo bien que estaba jugando Pero qué hago Pero qué hago Pero qué hago Venga, va Bien ¿Te imaginas que cojo el tambor? Vamos, ya me la juego, tío Ya, total Vale Caigo, tío Noveno Octavo Noveno Otra vez Venga, va Vamos a ver Concéntrate, Sliver Estabas haciéndolo muy bien Quedan dos vueltas Puedes hacer algo todavía Vamos, vamos, vamos Venga Vamos por aquí Voy a coger moneda Fantástico Venga, ciérrate más Ciérrate más Júgatela un poco más Júgatela más Júgatela más Vale, perfecto Minituro morado Lo he hecho bastante bien ahí Voy a esquivar la planta Oh, no El rayo no, tío Me ha quitado las poquitas monedas que tenía Bueno, pero he pillado aquí dos O sea, que no está tan mal en realidad Me la juego, eh Por las notas Por las teclas ¡Vamos! ¡Me cago en todo, tío! ¿Por qué intento jugármela? Si sé que no me va a salir, tío Es que Es que digo, bueno Ya estoy último Ya tengo que jugármela a remontar, eh O sea, tampoco Tampoco es otra cosa Oh, que bien he hecho eso Eso sí que lo he hecho bien, ¿vale? No, a ver, a ver, Coco Vas con estrella Y jugando normal Por favor, no me la líes O sea, deberías ir Mejor que yo Vale No, 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 no Uy, 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 uy Pero, tío, pero ¿Qué pasa con el giroscopio, tío? Va como quiere un poco, eh Madre mía Vale No, no voy a hacer No voy a hacer el tambor Porque ya la lié antes Y quiero Ahora que no voy tan mal Quiero Quiero intentar remontar Y por lo menos quedar séptimo O por ahí Estaría bastante bien A ver si lo consigo, chicos Vamos, vamos, vamos Venga, venga Oye, en realidad Aunque no opto a nada Está emocionante esto Por saber Cómo quedo en la carrera Venga, tía la verde Tía la verde Tía la verde Por favor, tía la verde Que no me da a mí Que no me da a mí Que no me da a mí la verde Que me dan siempre, por favor Que no me da a mí Verás tú el rebote Verás tú el rebote ¡Oh, le ha dado a él! Le ha dado a él, perfecto Séptimo o sexto Incluso Si dan a alguien Puedo quedar sexto Venga, vamos, vamos, vamos Vale Oh, eso lo he hecho mal Eso lo he hecho mal No, tío Me he chocado Venga, va No pasa nada No pasa nada Todavía se puede, chicos Pero bueno ¿Qué estoy haciendo, de verdad? O sea, es que me molesta Hacerlo mal Me enfada Hacerlo mal Venga, salta, salta Nota, salta ¡Corre! Vale, bien ¿Me la juego? ¿Me la juego? No, no me la juego O sí Venga, no, no, no me la juego No me la juego No me la he querido jugar Oh, sexto Sexto Sexto, corre Corre, Laiber Corre, corre Vamos bien, sexto Chicos, es muy buena Porque al final Hemos remontado un poquito Un poquito No del todo lo que me hubiera gustado Vale, me hubiera gustado Quedar mejor Oh, pero éramos once O sea, éramos once Quedar sexto No está tan mal En realidad, eh No está tan mal Vale, vamos a jugar la última carrera Y... Uf Si volviéramos a repetir el... El podio O sea, quedar entre los tres primeros Estaría fantástico Pero lo veo Francamente difícil La verdad Lo veo Francamente difícil Vale, chicos Ha tocado playas Chip, chip Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Voy a concentrarme A muerte Uf Voy a salir mal Aposta, vale Voy a salir mal Ahora sí que sí Bien, perfecto Vamos a por ello, chicos También ha salido mal El Mario Tanuki O sea que bueno Eso nos viene bastante bien Una posición menos que... Bueno, en realidad Así sigue delante nuestro ¿Vale? Pero bueno Uno que tenemos más cerca Vale, vamos a ver Vamos a ver Tengo setas Ay, da igual que tenga setas Si no puedo usarlas Sliver, tío Que mal O sea, que mal Vale, voy a coger aquí No, hombre No, quería coger el impulso Dios, me falla esto Me falla esto No me acostumbro yo Al giroscopio este De pacotilla No, no, no Cuidado Vale, uf Casi me como esa verde De hecho Me he chocado con ella Pero no me ha hecho nada O sea que bien Venga, las monedas por aquí Vale, las he cogido Ojo que voy quinto Voy quinto No va tan mal De hecho voy bastante bien Me gustaría quitarme las setas Más que nada Porque claro Ellos, malditos Están Están aprovechándose de mis setas En cuanto se arriman a mí Les hace efecto la seta Claro Oye, voy tercero Ojo que voy tercero No Me cago en diez Tío, no puedo usar objeto Para recuperarme Bueno, sexto No, quinto Quinto, quinto Player Player Se va a llevar una rojaza Que flipa Me va a dar a mí con el boomerang ¿Verdad? Claro Claro que me da a mí con el boomerang Muy bien, player Muy bien Vale, vale, vale Voy sexto ahora, chicos Voy sexto Todavía se puede Todavía se puede A ver si quedara Si quedara tercero ¿Qué me ha dado, tío? ¿Qué me ha dado? No entiendo nada Bueno, en fin Si quedara tercero Sería algo brutal O sea, sería Bestial quedarte tercero Voy a coger monedas Tengo ya cuatro monedas Algo más Algo más es Venga, vale Perfecto Aquí en mi título volado Bien, bien Buena, buena Voy a coger esta moneda también Esta también Ojo, ojo, ojo Ojo que la liamos, chicos Que llevo ya unas cuantas monedas Por favor Vale, bien Ha tirado la roja para adelante Eso nos viene muy bien Ha habido ahí un bocinazo Que no da a nadie No da a nadie Vale, la roja esa La roja esa La roja esa le da player Y me viene a mí otra, ¿verdad? ¡Oh, no me viene a mí! No me viene a mí la roja Vale, oh, la bomba La bomba, la bomba, la bomba Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba, por favor No me des a mí No me des a mí con la bomba Te quiero, tío Te quiero No me des a mí No me des a mí Si yo te quiero O sea, en verdad En verdad te quiero, de verdad No me des No me des con la bomba Venga, va Somos colegas Somos colegas Vale, rebufo Rebufo y me pongo tercero, chicos Rebufo y me pongo tercero La bomba no me va a dar No me va a dar Lo siento Vale, no me ha dado Bien, perfecto Vamos, chicos Me estoy abriendo mucho Atrazada Me estoy abriendo mucho Y me puede costar la posición Vale, ahora pues muy bien No, no te choques Sliver No te choques No te choques No te choques Vale, mi turbo rojo No, no Corre, corre, corre Corre Tercero No, maldito Maldito, tío Cuarto 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 Oh, qué rabia, tío Qué rabia Es que al final esa parte Me ha costado un poco Él estaba muy pegado con las verdes Y ha sido como Dios, me la voy a comer ¿Sabes? Pero bueno Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien el vídeo Hemos conseguido el reto De que ante los tres primeros Hemos hecho un cuarto Un quinto y un sexto O sea, que bueno Son posiciones decentes Digamos O sea, que no está el todo mal Y nada, chicos Si os ha gustado Podéis dejar un buen like Espero que haya molado un montón Que os hayáis reído y todo Y podéis suscribiros al canal Si es el video de que Uno de mis vídeos Hoy todavía no he estado suscritos, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Ah, y por cierto Y por cierto Podéis ponerme retos Que os molen En los comentarios Así sé que retos hacer Para siguientes vídeos, ¿vale? Ahora sí ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!